hola bienvenidos de nuevo a mi canal aquí estoy de nuevo tras unos meses de ausencia todo está bien me veis con la mano vendada nada el otro día tuve un percance doméstico me dieron unos cuantos puntos pero está todo todo bien y reaparezco para enseñaros unas compritas que hice durante el confinamiento al principio era un poco reacia a comprar durante el estado de alarma pero luego en vista de que se iba a alargar pues pudo más el ansia y hice unas cuantas compras en las típicas tiendas de apan scrap mi tienda de arte kimidori hice también en amazon y le compré unas cositas a mismo manualidades que os dejaré el enlace en la cajita de información así como también los productos que compré en amazon por si os interesan los tengo todos en una caja así que voy a ir sacando si me acuerdo os diré de qué tienda es y si no pues nada de una de éstas que os he comentado es esto primero que me sale es de kimidori yo me quedo en casa y os enseño creo que en kimidori bueno me dieron la palabrita no sé si se verá bonita y aquí compré aparte de cinta de doble cara no sé por qué la que suelo gastar yo que es de 12 milímetros estaba agotada así que compré dos de 6 y compré también este sello de café de mintopía que es de la mira es de la colección a volar no la verdad que no sabía pero me gustó el café y también por los por los arco iris y me compré como no podía ser de otra manera la colección de chic de pega papel o tijeras de lena roche nos la voy a enseñar porque seguramente ya la habréis visto y la verdad es que desde que tengo todas las colecciones que ha sacado todas las las he comprado su la yuna que no he utilizado todavía que es las pero es que es que es una preciosidad y creo que el midori que haga con de este verano sí sí tengo verano bueno ver en verano vamos a tener me refiero si hay fotos de verano seguramente lo utilice compré también que yo y también me vino bien estos cuatro cuatro papeles más con etiquetas con frases y con day cuts para bueno no son precortados son para recortar no están pero recortar recortado también compré estas pegatinas y luego también me hacía ilusión porque siempre estaban agotadas pues compré cuatro sobres de estos para guardar colecciones en mint y en rosa los querían transparentes pero no quedaban pero me quedé un poquito chafada no por nada o sea son buenísimos porque yo tengo una cajonera de estas que era de no es madera bueno de cartón bueno para poner los papeles pero estos sobres no caben pero bueno ya me las ingeriré para ir guardando cositas ahora creo que viene lo que compré en amazon compré este stack de estampería dream que tampoco os lo voy a enseñar porque es que ver papeles si alguien tiene interés en que enseñe los papeles pues nada me lo decís y grabó un vídeo aparte pero es que si no luego se hace un poco pesado verlo porque porque yo tenía dos no soy yo muy de trabajar con estampería pero durante el confinamiento pues utilicen las dos colecciones que tenía una para un taller online de nerea de my script place y otro para un tutorial que hizo lora de la sonrisa creativa en youtube entonces pues nada quería tener ésta que también me pareció bonita en amazon compré también a ver este sello de flor y lejes design que no sé si es del derecho del revés bueno que súper chulo que se lo quería haber comprado a lola pero como vino al confinamiento y ya no lo tenía antes de cerrar luego bueno que me volví loca y me lo quería enseguida y me lo compré en amazon también compré este troquel de cifix de la casita claro como teníamos que estar en casa pues nada quería tener algo pues eso de yo me quedo en casa compré también este este sello de carabel que son de caucho que ya están utilizados que estos me encantan la verdad es que son muy chulos compré también este stencil aunque este creo que ya lo compré después del confinamiento pero bueno así lo os lo enseño todo que también es de carabel y la joya de la corona que me la autorregale para mi santo que fue el segundo domingo de mayo pues la sí 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 de aquí que nunca sé cómo se llama aquí tengo lo que venía en el que de imate iniciación que son las dos carpetas de embossing lo yo ya tengo puestos aquí los sellos que no sé si bueno ya lo conocéis porque seguro que muchas ya os la habéis comprado estos son los troqueles que vienen y luego pues yo igual que con la con la bixote bueno no tengo la grandota tengo la normal pues guardo las las tablas bueno aquí como veis ya las he utilizado en este en este tipo de fundas y no no se me caen no se me rompen y así las tengo las dos puntas así que al final iba detrás de ella y bueno el confinamiento me pudo y me la compré voy a ver qué viene ahora por aquí ahora creo que ya está todo mezclado un poco mi tienda de artilla panescra compré el kit de primavera de coco loco ya sé que nos robaron la primavera pero pues no sé hice por cierto hice un diario de cuarentena bueno más bien de confinamiento a mí es que lo de la cuarentena no me gustaba demasiado entonces bueno esto tampoco os lo enseño mucho porque nada es el kit de proyect like que no lo he hecho todavía pero bueno no sé si lo haré para este 2020 tan atípico o compraré los dos que me que no saben a ver el de verano y luego el de el de invierno o el de tu otoño será en todo caso y los guardaré para el año que viene aunque creo que raquel de coco loco dijo que iba a seguir saliendo el año que viene pero bueno como ha venido la cosa como ha venido pues pues no seguiré sobre la marcha luego por aquí tengo la no se ve que me comí la piruleta la piruleta no está a ver uno de esos días de pues eso sí que tengo aquí lo de apanescra ya digo que estos los tengo mezclados porque no me acuerdo muy bien que compré en donde compré el famoso blog creo que este lo compré de apanescra creo también compré el set que ya los lo enseñé no sé fue el año pasado o hace un par de años que es el y por fin llegaste tú mi niña porque tengo que hacer un proyecto de bebé y la verdad que estos papeles pues son muy chulos para hacerlos por aquí me aparece otro concurso de apanescra porque en apanescrap hice dos pedidos a ver por aquí tengo maderitas está la compré yo mi bebé y estás me las mando apanescrap y es mal la verdad es que me mola que que aparezclaba y ha cambiado sus detallitos por maderitas porque los regalitos la verdad que mandaba al principio era un poco así que no servían un poco para nada y luego pues no esto fue un capricho porque estaba de súper oferta o sea no sé si estaba 50 por 100 ya mirando en el año que viene porque yo siempre empiezo las agendas en enero y es la agenda de de pega papel o tijeras de elena roche y así ya la tengo para el 2021 que estaba acostumbrada últimamente a que fuera con con anillas pero bueno pues no sé me hacía ilusión tenerla y me la compré luego compré unos papeles sueltos pues la verdad es que cuando normalmente hago pedidos así que están de ofertas es que no recuerdo ya digo en qué momento lo compré pues nada compro papeles así que me a no mira compré los básicos de lena algunos mira si si es que ya ni me acordaba es que iba comprando las cosas las dejaba en una caja y dejando tiempo dejando tiempo que me llegara todo para grabar vídeo luego no tenía ganas de grabar porque luego para editar me molestaba por el ojo bueno que previo al confinamiento unos días antes justo me operaron la recuperación luego en fin un rollo que eso estoy contando pero vamos que lo dejé ahí pero no y nada lo grabo porque así ya lo guardo todo y no me acordaba que había comprado algunos de los básicos de lena porque no desde luego algo estaban casi todos agotados pero bueno estos son los colores que compré más que nada porque eran los que quedaban o sea no es que fueran que me gustaran más o menos y y nada y están chulos y luego pues nada algunos papelitos sueltos siempre compro porque me gusta tener de doble cara por si hago un mini álbum así que necesito las dos caras y ya digo que ni vi ni mira este es chulo ves con el café quiero decir que no vi no me di cuenta ni de qué colección era ni nada simplemente pues nada fui mirando unos cuantos y creo que además fue para completar pedido si no recuerdo mal qué más cosas bueno ya me van quedando pocas en mi tienda de arte compré estos de milímetro y medio que ya gaste uno para el taller online de nerea compré también esta chalpeint en color violeta de amelie que también la gaste para ese taller y luego os enseño las cosas que le compré a mí manualidades que aquí está el detallito y esta es su tarjeta de todas maneras os dejaré bajo enlazado el su canal de youtube por si os interesa muchas de las chicas ya han sacado las cosas que han ido comprando y entonces yo lo que le compré fue porque yo tenía el de las esquinas de madera pero se me se me rompió entonces aquí hay dos hechos no hay solamente uno este es el rosa que había bueno yo lo tengo en esta en este en esta funda no sé imagino que compraría en algún bazar o algo que a veces compro cosas que digo me gusta pero no sé para qué pues oye al final siempre le busco la utilidad y digo mira para aquí me viene perfecto bueno pues entonces aquí tenemos por una parte está lo de la encuadernación normal bueno con mi nombre con amparo esto es para las esquinas esto es uno de los sets con la plegadera también con mi nombre este es uno de los sets que compré que es la de encuadernación y esto es de cartonaje la de encuadernación la he utilizado la de cartonaje todavía no pero bueno yo os dejo el enlace en la cajita de información de su canal de youtube porque ya tiene varios vídeos donde explica todas las cosas que va haciendo y nada hasta aquí llegan las compras que quería enseñaros hoy espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo